Ella sabe lo que yo quiero ya Se quita la ropa de pasión lento y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 oh, oh, oh Y dale, ponte, rompe, tú mames se frontis Tú me dices, mames, si tú quieres Y dale, ponte, rompe, tú mames se frontis Tú me dices, mames, si tú quieres Que la cola azul abajo y duro fuerte le doy La besa lo toco rápido y dígame que yo soy Que la cola azul abajo y duro fuerte le doy La besa lo toco rápido y dígame que yo soy Su cuerpo me llama Me quiero acercar y no me puedo controlar Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo A mí me gusta cuando ella me besa bien Y yo la pego duro contra la pared A mí me gusta cuando ella me besa bien Y yo la pego duro contra la pared Mami, mami, tu cuerpo me tiene muerto Rápido, lento, le doy bien violento Mami, tu cuerpo me tiene muerto Rápido, lento, le doy bien violento Ella sabe lo que yo quiero ya Se quita la ropa despacio y lento Y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Hoy voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Oh, 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 oh Musicólogo Menes, no te amasas Adelantado al tiempo Oh, oh, oh Detaliendo En el bloque Fuerroco The most powerful rookie Seguimos teniendo el control Comandando la carretera No mire pa' acá Tu zona restringida Wani Nosotros tenemos el control El cartel Gelo Hay pauta